Hola y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Llegamos en el episodio anterior Y vamos a seguir combatiendo contra ¿Cuánto nos quedan? 4 4 4 4 Otro con un solo Pokémon Pendejo Este si ahora si vamos a poder a Hidrocar Hostia que animación más chula Que animación más chula Que animación joder Estaba bien epic Estaba super Este tío está super tocho Este me lo como con patata Con un hidrocañón A ver me encanta la animación Así en negativo Me encanta Mook Vamos ya con mi nido Kinka Nido Kinka Nido Kinka Kale Kale Eskabake Eskabake Nido Kinka Se inventa la defensa El quebronazo este Nido Kinka Eskabake 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 en serio Eskabake 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 Corte Mook me gusta Me encanta Mook Mook Es un Pokémon que me gusta Es un Si como que te dicen Ala Eh Te molesto Por maldición Y si un Pokémon Es un buen Pokémon Me gusta Me gusta El rollo de Mook Joder Vamos a ir leyendo Ala Que te Que te lo pasas bien En este Petrado de isla Vale con estos pibes Por ahora Eh Tu eres Tu eres Petrica Ah mira Pueve donde Tengo que ir al bosque De ese pendejo De los cojones Ahora tengo que ir por Petrica Mira Tu también tienes un Dodo Voy a Voy a entrenar a mi Dodo En el bosque vaya En el bosque vaya Y vayas Pum Psh Me tengo que buscar el efecto Cuando haga chistes Tengo que buscar el efecto De una batería Que haga Pum Psh Tú lo harás Petrica En la tierra Blablablablabla Coño Para ser una isla Traes muchos problemas Un zinc Como en el capitulo En uno de estos capitulos Ode Han llegado Un pequeño corte Esto si fue intencional Tranquilo La pesca ¿Por qué tengo que pescar? Oh Ruff No Nada No hay Manera Psíquico Tú eres el único retrasado Que pelea con un Con tipo lucha Para el psíquico Al menos búscate un ataque Tipo ¿Hay por aquí algún objeto? No creo No, no hay ningún objeto Vean Vamos Supongo que ya será Petrica ¿No? ¿No? ¿Eh? No, antes quiero combate doble Combate doble de ahí arriba Pichock Pichock Yo tengo un Pichock En el PC Pero no lo uso En el que todos los Pokémon Quede capturado Ah, mira Primera vez que un Pichock Salvae Porque siempre Hemos visto mega Venga Combate doble Doble comeback ¿Qué? Ah, uff Hickmoly Hickmoly Surf Y Vamos a ir más rápido Ojalá Bueno, también tengo que tener en cuenta De que Hickmoly Es Es Buenísimo Mira, nivel Ya 39 Agua lodosa ¿Qué ha sido un Clefa con agua lodosa? Surf Y patada hero Hickmoly 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 Tiene una voz En Pixelmon No la tengo Yo tengo que buscar esa voz De Pixelmon Joder Es que Solamente buscando Otra De Nuestra 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 Si ha escuchado Epic Hickmoly 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 Me encanta esa voz Y Bueno Yo también quiero combatir Jamprisa Hostia Venusaur Venusaur Vamos a llamar Bulbasaur Retrocedió Mordisco Y Ivisur Eso sí Vamos a poner un buen Pokémon Que lo pueda cargárselo Confío en ti Growlick Confío en ti Me lo estoy jugando Un montón ¿Qué hago? Llamarado Obviamente Dulce Aroma Me va a bajar Que la La evasión Llamarada También tiene Una buenísima animación Está quemado Asco Si Sognífero La desgraciada Ahí está No desgraciada Pues Ahora tienes que A la mejor ¿Por qué Sognífero No es como Bostezo? Y tienes que esperar Un turno Ivisur Este Ivisur De mierda Eso Miren que Tuve uno Tuve uno Pokémon Triángulo Origen Bueno que bueno Boste afilada No me baja Podría saltar Crítico Verdamen ¿Qué desgraciado? Y... ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Un último restaurar todo Bueno Vamos a ver esto Oja afilada Oja afilada Despiértate Oja afilada Más rápido Porque me puedo Te he dormido Golpe crítico De paso Bendito Desgraciado Desgraciado Infiel Picotazo No quería usar Mis Sacdos A ver Porque Sacdos Lo tengo a nivel 50 Y si sigue así Va a subir hasta nivel 100 A ver Ahora tengo que volver A la zona Esta Saben que Ya estamos de vuelta Chicos Lo habrán notado Muy poco Por ustedes Se habrán seguido Pero para mi No fue nada No fue nada Yo si voy a cambiar De Pokémon Porque Me he estado Treviendo Un poquito de problema Es que Esté puro subiendo A Jesús Entonces vamos a cambiar Que era Hikmoly 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 No creo que me salgo Un poco como un tipo Psíquico O algo No mira Estás luchador Pensé que era un niño Que me hiciera Algo importante En verdad Tengo que hablar Con todo el mundo Ahora que lo pienso Porque si no hablo Con todo el mundo No me puedo No me puedo Encontrar con 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 La Pendeja Tengo que buscar Que Petrica 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 En serio Mi pregunta es ¿Sus padres La querían? Bueno creo que el tipo Ese es su padre ¿No? Pobre niña Pobre niña Patada Igualmente así Cose un montón De velocidad Joder Mis Pokémon No están tan mal No entiendo Porque aquí Están tan Bajos De 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 Patada Salto alto Están tan bajos Así de De nivel Joder Nivel Nivel Puro 34 Cosas así Pero Valgo Mucho más Soy sincero A ver Esto me pasa Otra zona Me pasa Esta piba Me pasó Esto Cruzo Por aquí Busque Vaya Aquí Pienso que Saldrán Tipo Bicho O sea Que ahora Tengo que ir En Fallo y error Se me Por aquí Vamos a ver Que Pokémon Me salen Aquí Venomo 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 Y tengo mi tipo Lucha Entonces Va a ser un Problemín Vamos a poner Aquí un Pokémon Que si conozco Eso se puede Leveljar Aquí Porque coño Es tipo Bicho Y tengo Como un tipo Fuego Coincidencia No lo creo ¿Cómo llego Aquella Por aquí Además de Venomo Gloom Que también Son tipo Planta Entonces aquí Vendría bien Leveljar Un Pokémon Tipo Fuego Pero no Tiene que Quiere saber Donde puede Leveljar Cubra Total Para esto Me vine Coño Que tengo 6 Me quiero Seguir Topando Con esto No me quiero Seguir Topando Con esto Y la gente Se empieza A hablar Aquí en mi Casa Porque siempre Gritan En vez de Hablar Porque siempre Gritan En vez de Hablar Y bueno Hablando De esto Ya mi Equipo Pokémon Me está Molando Sea Un Legendario Mi Equipo Esto Me da Un montón De Blastoise Todo Lo demás Blastoise Nido Me daba La confianza Pero ahora Este exacto Me da Una confianza Más Alta Mira También Salen Drowsys Que bueno Que tengo Drowsys También A este lugar No le gustaría Folagor Jajajaja A este lugar No le gustaría Folagor No sé Hérame Si dejarme salir Tipo Blante Y eso No me gusta Porque ¿Por qué no? Porque Lo digo Porque Yo Lo Valgo Ahora mira Lo que me cruza No serás Tú Amigo Ayúdame Horrible Me asusto Mucho Perdón Por ese corte Tengo miedo Quiero irme A mi casa Tengo Ahí Tengo Tengo miedo Papi Ah con razón Tuvo miedo Joder Joder Con razón Tuvo Con razón Tuvo Golpe crítico Jajaja Con razón Tuvo miedo Joder Es claro Yo también Tendría miedo Pero como Soy mi persona adulta Ah El Pokémon Malo Que dais Con la valla Con la valla Palancia ¿Quién me de? Ajá Con mi papi Ah mira Teletransportación De los cojones No No hace nada Api Api A ver si se puede Entregar la gema Claro Bill Ahora supongo Mira me dio una piedra Lunaria Una piedra Fuego Bien Guay 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 Bueno entonces Ya tenemos que ir Para Que Bill ¿No? ¿A qué le di? ¿La terra? Eh ¿Cuántas puestas Que le di? Ah no Mira Y la primaria Gracias O sea No me encanta Me encanta Este lugar Joder Mira ya está listo Anda Chazú ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Nosotros Ya tenemos Los PCs Joder Pero que peso más grande Es una maravilla La verdad Que es No pude leer Eso Perdón Escritivo ¿Qué va Hombre? Si todo está Prácticamente Hecho ¿Serio? Merito Es Es Tu ayuda Sale un botón ¿Tú crees? Bueno Vale Bueno Puesto un botón Bla 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 Canto Shadow Siento mucho Que hayas Tenido Que marcharte Sin Nadie Que te acompañe Te prometo Te prometo Que te enseñaré Las islas En otra ocasión Joder Si nadie me acompaña Si me te acompaña Novil Joder Bla 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 Puedes Puedes ir Siempre Al ferry Desde Puerto de Carmen Bueno Bueno Lo iremos Dejando Por aquí Está bien Bueno Vamos a revivir No quiero revivir Ningún fósil Así que Bueno Creo que lo podremos Seguir dejando Donde Sé que creo que Es el último gimnasio Que es Nuestra ciudad Es esta ciudad Que ciudad verde Creo que es Creo que sí Ciudad verde No Esta no es la ciudad De Sí Esta es la ciudad De Brock Brock Este Joder Es que es una Entre una Esta ciudad Bosque verde Ah no Este es bosque verde Hueva Diglett Entonces Este es De parte de aquí Bueno Eso no importa Comenzaremos Allá el gameplay Creo No Si es aquí Si es aquí Si es aquí En la anciana Si es aquí Joder Si No sé Siempre está cerrado Entonces No sé A donde tengo que ir Entonces Dale like Si no estáis Y hasta la próxima Adiós